Una vez que inicias con el proceso de apartado o haces el pago completo de la franquicia, se ha realizado ya un contrato, un contrato por la adquisición de la franquicia y no hay cancelaciones. ¿Qué quiere decir? Que ya compraste el negocio, que ya adquiriste el compromiso de compra y no se podrá cancelar. Lo que sí se puede hacer es dejar de ser parte de la franquicia. Esto ocurre cuando pasan 12 meses y en caso de ya no querer ser parte de la franquicia, que ya no quieras ser socio, simplemente dejas de pagar la cuota anual y con esto se da por terminado la relación entre ustedes y la franquicia Farabeo. Entonces, vuelvo a repetir, no hay cancelaciones de ningún tipo, no hay devolución y es importante por esto leer los contratos, la circular oferta de franquicia y la carta solicitud para que estén totalmente seguros de la adquisición del nuevo negocio que han realizado. Espero que esta información sea de su ayuda. Muchas gracias.